Pares como leal, desleal, moral, inmoral, gripal, antigripal, asentir, disentir, o teísmo, ateísmo. Sigue. Escribe el antónimo de las siguientes palabras y completa el texto con las palabras más convenientes. Dale. Fluición. Ahí está, fruición. ¿Te acuerdas de la fruición? Ah, fruición. Fluición. Fru-ci-ción Lo contrario de padecimiento Goce, complacencia Entonces padecimiento es Sufrimiento, penalidad, angustia ¿Ya? Tormento Este es Fru-ci-ción, o sea, goce, complacencia Sigue Íspido ¿Cómo es Íspido? H-I-S-P-I-D-O ¿Ya? Íspido ¿Qué tiene que ver? ¿Qué significa Íspido? Entonces Íspido H-I S-P-I-D-O Íspido 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 No, no hay acá Íspido De pelo áspero H-I-S-P-I-D-O De pelo áspero Por lo tanto Suave De pelo suave, ¿cómo sería? Suave, liso Liso, pues Una cosa es liso y otra cosa es Íspido Sigue Imberbe Imberbe Eres un imberbe Toto idiota Ya Aza 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 Eso Entonces Si imberbe es eso Su contrario sería ¿Qué sería? Imberbe Lampiño Desbarbado Pipiolo Inexperto Novato Principiante Su antónimo es Si es lampiño Peludo Peludo O Bar Barbudo ¿Ya? Imberbe le dicen al Al chico que no tiene Pespelo Entonces Lampiño ¿Ya? Novato Inexperto Entonces Contrario de inexperto Experto Experto Así Sí Indulgencia Indulgencia ¿Qué cosa es una indulgencia? Indulto Indulto Indulgencia Indulto Entonces Contrario de indulto Libertad No Lo contrario de indulto Pena Castigo Pena Claro Pues Indulto Pena Castigo Porque Libertad sería Igual que indulto Así Infundio Ya está Infundio Uno parecido al infundio O Pro Oprobio ¿Qué más? Afren Oprobio Afren Aberración ¿Qué aberración? ¿Aberración? ¿Qué aberración? ¿En qué momento hemos dicho aberración acá? Oprobio Afrenta Insulto ¿Qué más? ¿Aberración? ¿Aberración? ¿Y aquí más? Insulto Pro ¿Aberración? No Ahm 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 Pedante Petulante No Esa es otra cosa Petulante Petulante No No Pro Insulto Injuria 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 Es otra cosa Injuria Ya Sigue Pero Eso es su sinónimo Son sus sinónimos Entonces lo contrario Autónimo Poder Eh El o El o El o El o A Al o Al o Ya Sigue 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 Ahora El joven Rápido 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 Lea El joven Eh Realiza un trabajo Con mucha Ante las Padres Rápido 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 Dice Escribe El antónimo Ya está Ahora Que más Con esa palabra De arriba Ponle Se supone que Con esta palabra Que está acá Tiene que construir La de acá La oración A ver Ves Completa el texto Con las palabras Más convenientes De estas El joven In El joven El joven Inesperto O sea El joven El joven El joven El joven El joven Ya está, lea El joven Inverde realizó su trabajo con mucha fruición Ante la indulgencia de sus padres A quienes no les importó el infundio de ese necio cabello íspido Ya, entonces ahora en palabras más simples que dice ese pedacito El joven Inexperto realizó su trabajo con mucha ¿Con mucha qué? Con mucho sufrimiento Ante la libertad de sus padres A quien no les importó el insulto de ese necio cabello áster Ya está, te dice abajo Establece la relación entre niños para hablar desde la siguiente columna A ver Común, exclusividad Ojo que esta es una columna de antónimo Escucha, esta es una columna de antónimos Y esta es otra columna de antónimos Entonces, entre antónimos, ¿cuáles se parecen? ¿Cómo decir un sinónimo de lo que está allá? Nada más Efusividad es esto, la persona que habla y habla y habla Claro, efusivo, efusivo Es el que está más vivo, dinámico Es el que está más vivo, ese Sigue ¿Boca, abulia? No ¿Qué es abulia? ¿Qué cosa es bucólico? Que no habla Abulia ¿Está flaco? No, está flaco, no Es que está triste O sea Penado, apenado Abulia Entonces Boca, fauce Claro, pues Boca es lo que nosotros tenemos Lo contrario de boca sería fauces Que es lo que tienen Los Ani Sal Las fauces del perro Las fauces del lobo Las fauces del león Las fauces Otra cosa es boca ¿Está? Rápido, rápido, rápido Ya Rápido ¿Busca? Busca por lo menos dos antonimos Para que haga uno de los lindos Saludos Antonimo Sí